¿Qué creíste? Que cada que vinieras, que cada que quisieras Estaría yo contigo, ¿qué dijiste? Ay, tengo a la otra, yo no soy tu tonta No juegues conmigo, ya jamás te burlarás de mí Mucho menos jugarás con mi amor ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que podías seguir jugando con mi vida ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que seguía enamorada para nada ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que me tendrías cuando quisieras, pero no ¿Qué creíste? Que cada que vinieras, que cada que quisieras Estaría yo contigo, ¿qué dijiste? Ay, tengo a la otra, yo no soy tu tonta No juegues conmigo, ya jamás te burlarás de mí Mucho menos jugarás con mi amor ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que podías seguir jugando con mi vida ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que me tendrías cuando quisieras, pero no ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que podías seguir jugando con mi vida ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que seguía enamorada para nada ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Que me tendrías cuando quisieras, pero no ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Gracias por ver el video.